¿Qué tal amigos? Nos encontramos en las albercas de UABC, donde el día de hoy vamos a conocer un poco más sobre los deportes acuáticos que aquí se presentan. Acompáñenme. Quitarse el miedo al agua. La confianza en el agua es lo principal para relajarse y tener mayor aprendizaje. Ya nadando casi es como si estuvieras volando, ¿no? Hay mucha gente así lo toma como si estuviera volando porque no hay gravedad en el agua. Pero es muy relajante, te desestresa, te saca pues más que nada pues todos tus miedos, ¿no? Que digamos por dentro del agua no vas platicando ni vas pensando, entonces te sirve mucho. Ahora amigos míos, Marcos nos ayudará a practicar algunos de los ejercicios básicos de natación que nos ayudarán a tener en cuenta las bases de este hermoso deporte. Bien, lo primero que hicimos ahorita fue la respiración, que son los llamados busitos. Es agarrar aire por la boca y sacarlo por la nariz dentro del agua. Eso es lo más esencial de la natación en la respiración. Y después hicimos lo que es flotación, lo que es flotación boca arriba, boca abajo y de bolita, ¿no? Que es el ejercicio, el último es empujarlo hacia abajo y ver que él va a salir siempre hacia arriba por el aire que tienen sus pulmones. Y el último ejercicio fue lo que es la propulsión con las piernas, avanzar cierta distancia. Y recuerden que si ustedes quieren practicar este tipo de deportes acuáticos pueden venir aquí a las albercas de UABC donde se encontrarán con personas como Marcos, guardavidas, certificados. No, pues está abierta la alberca para todo el público en general. Y que vengan, que aprovechen de este calor y que se vengan a practicar natación. Exacto amigos, ya lo ha dicho Marcos, no hay mejor ejercicio para cuerpo y mente sana que la natación o cualquier deporte acuático. Así que por lo pronto seguimos en Contacto X3.